Yo agradezco a Mariana que siempre me apoya en estas decisiones. Tenemos una visión para el país, una visión de futuro, un nuevo México. Es el México que queremos para Mariel, el México que queremos para ti y para tu familia. Y por eso nos registramos este domingo. Y yo lo que te pido es que me vuelvas a dar tu confianza, que apuestes por lo nuevo, por los jóvenes. Hoy los jóvenes somos mayoría, somos más del 60% de México. Y merecemos algo fresco, moderno, nuevo. Que nos dé este apoyo, que así como para diputado, hicimos grandes cosas en el Congreso. Como senador, fui el más productivo y con más iniciativas. Como gobernador, juntos derrotamos a la vieja política, los hicimos a un lado. Y vean lo que hemos logrado en Nuevo León. Pues les pido esa misma confianza para ahora llevarlo al nivel país. Al México que queremos todos. Y les pido también confianza. De que estamos tomando la mejor decisión. Creemos que es un win-win, un ganar-ganar. Porque si a Nuevo León le va bien, es un imán para el país de salir adelante. Si a Nuevo León le va bien, México crece. Ahora imagínense, si a México le va bien. Si México hace las apuestas correctas en energía, en seguridad.